Saludos y besos en el Aventador de la Ballena, para Héctor de León hasta El Salvador, Basan 04, Iván Mascorro hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, Axel Martínez hasta Mexicali, Baja California, María Elena hasta Salchicha City, Frankfurt, Alemania, Ogedad J hasta Califas, Mario Vega hasta Filadelfia, y a David Luna hasta Escapotzalco. A todos ustedes y a toda la banda balandra, ¡ahí les va! Un beso en el anillo de Oreo. Las palabras de este sujeto, Alejandro y Raragorri, eran totalmente contundentes. Un tipo oportunista, que incluso irónicamente no sabe lo que es ascender ni descender en el fútbol, explicaba la decisión, su decisión, la idea que hasta ahora ha corrompido al fútbol mexicano. Expresamente dijo con mucha vehemencia lo siguiente, Sin descenso, los equipos de la Liga MX no tendrán riesgos económicos, y así podrán consolidar verdaderos proyectos deportivos, que los haga cada vez más competitivos. ¿Escuchó bien? Detengámonos un momento en el no habrá riesgos económicos, y se podrán consolidar verdaderos proyectos deportivos, que los haga cada vez más competitivos. ¿Puedo hacer una pregunta? Desde el 2019 hasta ahora, ¿qué proyecto deportivo se ha hecho competitivo? ¿Nadie sabe? ¿En serio? ¿Nadie sabe de alguno? Ok, es todo su señoría. En 2019, se llevó a cabo esa tormentosa junta de dueños, donde con 10 votos a favor y 8 en contra, los clubes del fútbol mexicano abolieron el ascenso y descenso para garantizar las inversiones. Según, y desde ese entonces el nivel del fútbol mexicano ha venido en picada en espectáculo, manejos y calidad. Los equipos ya no luchan en la cancha, ya no se esfuerzan, compran cualquier petardo sudamericano, y los que algún día desearon llegar a primera, simplemente se quedaron en la oscuridad de una liga de plata que está inerte, y donde parece ser que estarán condenados a vivir por siempre. ¿Por qué el fútbol mexicano se ha degradado tanto? Dinero, inversiones, negocio, tres palabras que han sido el santo grial de los desdichados, los comodinos, a los que les vale 3 kilos de chorizo el fútbol. Mientras este siga dando dinero, lo demás es secundario. Prepárate, porque hoy nueve equipos, esos que son más malos que la carne de puerco pero bien ricos, son aún más poderosos que quienes desean que las cosas cambien, por beneficio propio o simplemente para equilibrar la balanza entre fútbol y dinero. Pero, ¿qué clase de poderosos son? Acompáñame a ver esta triste historia, porque seguramente te vas a sorprender. Es por eso que hoy te presento, los nueve equipos de la Liga MX, que desean que desaparezca el ascenso y el descenso para siempre. Siempre lo he dicho, quien ignora su pasado está condenado a repetirlo en el presente y en el futuro. Pareciera que ya nadie recuerda aquel 2019, cuando le dieron una puntilla casi de muerte al fútbol mexicano. ¿Alguien recuerda cuál fue el último ascenso y descenso en México? Fue el del Atlético San Luis, ¿no? Quien lo hizo jugando al fútbol y directamente sin jugar una promoción como tal, pues fue bicampeón, venciendo a los Dorados de Sinaloa de Don Diego Armando Maradona. Que Dios me lo tenga en su santa gloria. Recordamos perfectamente cómo fue que los españoles apostaron por México y se ganaron la dicha de avanzar al máximo circuito. Sin embargo, después del 2019, sus inversiones se han protegido. Lo mismo con Grupo Orlegui, que dicho sea de paso, para ese entonces ya andaba en pláticas con TV Apesta para tomar las riendas del Atlas, porque Orlegui supuestamente sabe de fútbol. Toda una pequeña mafia se estaba gestando. También en ese año, Alejandra de la Vega, una empresaria con mucho recorrido político en su andar con su familia, heredera de las cobras de Juárez en los ochentas, cuando su papá la metió al negocio del fútbol para que se instruyera a sus 23 años como tiburón. Compraba la franquicia de unos lobos Boab en quiebra y con muchos problemas por falta de ingresos y conflictos con la universidad. De todos los antes mencionados, solo San Luis probó las mieles del ascenso deportivo, mientras que los bravos fueron oportunistas y compraron su lugar en primera. Nunca sudaron la camiseta para entender el valor de ganar algo en la cancha. Como unos simples billetazos quedó y ¡voilá! Ya estaban en primera. En una plaza que subió deportivamente, curiosamente con el Mirrey, Puente del Río. En ese 2019 empezaron las votaciones. A varios se les ocurrió la flamante idea de cambiar las reglas. Una de ellas era la del ascenso y descenso. Ponerle una pausa. Todo inició así, con el argumento de reestructurar el campeonato y que las inversiones fueran mucho mejores, que hubiera certidumbre para los empresarios y que ese dinero extra que ganasen fuese ocupado para el mejoramiento de sus proyectos. Antes de que se jubilara de su puesto, Decio de María prometió lo siguiente. El equipo que pierda su lugar en el máximo circuito, esta campaña podrá pagar el costo de la plaza para permanecer en primera división. En caso de que el club de ascenso MX que suba no cumpla con los requisitos. Y añadió, Se mantiene. Es un ascenso por año. Así hasta llegar a los 20 equipos para la temporada 2019-2020. Sin embargo, la realidad dista de esas palabras de las cuales terminaron siendo un simple humo. Pues para el caso de la compra de las franquicias, se había acordado el pago de 20 millones de dólares por franquicia. Pero se repartirían las ganancias. El 80% para el equipo vencedor. 20% para el disque desarrollo de la liga de expansión. Pero no fue así. Al final, solo cobraron alrededor de 5 millones de dólares en multas totales. Y eso, supuestamente porque ni así fue. Y en el siguiente video, lo explicaremos. Sobre lo segundo que dijo, desde el 2019 a la fecha, nunca se llegaron a 20 clubes. Y nadie ha ascendido ni descendido. Ya vamos para cuatro años y contando, incluso, la pandemia ya terminó. En 2018, Decio de María ya estaba arando el campo para lo que se venía y en otra de sus célebres frases dijo lo siguiente. El que no haya descenso, será el escenario perfecto para que aparezcan nuevos e importantes inversionistas para la Liga MX, ya que su dinero no estará en riesgo. Y de esta manera, poder terminar con la multipropiedad. Pero todo eso fue falso. Hasta la fecha, la multipropiedad sigue existiendo. No ha habido nuevos inversores fuertes. Una casa de apuestas es patrocinadora de toda la liga e incluso también hace uso de la multipropiedad. En aquella junta de mayo del 2019, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un boletín que informaba que los 15 equipos participantes de la Liga de Ascenso en el torneo 2019-2020 están certificados y competirían por el derecho a subir al máximo circuito del fútbol mexicano. Pero eso también fue falso. Porque a raíz de eso, las certificaciones y todos los requisitos para cumplir con las normas rayan en lo ridículo, pidiendo las perlas de la Virgen, como por ejemplo, un estadio de más de 20 mil espectadores. O en tiempos de pandemia, pedían ingresos a los clubes hasta por 200 millones de pesos. Algo completamente imposible. Cualquier equipo de las divisiones de ascenso de las ligas top, si leyeran esos requisitos, se cagarían de la risa por tanto obstáculo mala leche. Para colmo, la certificadora de la Liga cobraba 220 mil pesos por el proceso, el cual nunca enviaba un análisis del por qué se podía o por qué no se podía. Simplemente mandaban a decir si sí era apto o no. El problema era que la certificadora Ernst & Young, la cual estuvo inmiscuida en un tema de corrupción en Nueva York, por certificaciones falsas. La demanda fue por 100 millones de verdes, pues esta empresa cobraba millones por debajo del agua para otorgar certificaciones patito. En medio de la opacidad, para que un equipo de la Liga de Expansión tuviera derecho a subir a primera a pesar de su esfuerzo deportivo, se tenían que traer las perlas de la Virgen, la firma del Papa y haber encontrado vida extraterrestre. Era prácticamente imposible. En pocas palabras, solo le daban puro atole con el dedo a la gente. Pero, ¿por qué la Liga de Expansión ha callado? ¿Por qué estos clubes que ahora yacen en primera, muchos sin haber probado el descender o ascender, desean que este castigo y premio deportivo desaparezca? Desde su origen hasta su llegada a la comarca lagunera, esta fue una franquicia tan gitana como perdedora. Nació en 1983 con el Wax Tepec FC, pero una mala campaña los espantó y mudaron al equipo a Puebla, donde compitieron en la primera división del fútbol mexicano durante cuatro años, bajo el mote de Los Ángeles. En ese tiempo se dieron cuenta que era mejor vender al equipo que perder la categoría. En 1988, Salvador Neco Echea compró a Los Ángeles y se los llevó a Torreón, donde tuvieron años muy difíciles hasta que fueron rescatados por Grupo Modelo, quien se volvió el socio mayoritario en 1991 y el dueño definitivo en 1993. Desde su origen, este equipo siempre cambió de manos en busca de mayores dividendos y encontró al dueño idóneo cuando la empresa belga brasileña Ab InBev adquirió Grupo Modelo en 2013, pero no se interesó por el club. Estos lo pusieron en venta y fue comprado por Alejandro Hira-Nagorri, quien fuera su director deportivo del 2006 al 2013. Algo un tanto similar con lo que pasó en Chivas con José Luis Higuera. Un tipo que siempre estuvo en puestos directivos, primero en la iniciativa privada y después como vicepresidente del Querétaro. Posición donde se dio cuenta que se puede hacer mucha lana, tanta que decidió por escalar en Torreón, comprar al equipo, expandir su marca y terminó por hacerse del Atlas y del Tampico Madero en su momento. Equipo que según el medio elefante blanco llegaban 50 millones de pesos anuales de la partida estatal bajo el mando del ex gobernador Cabeza de Vaca. Dinero que circuló en las arcas de Orlegui bajo el concepto de servicios de promoción e imagen. De esta forma se comprueba que tristemente Santos tiene un origen que nace del interés económico y que ahora el señor Hira-Nagorri lo que menos le importa es el fútbol. Este sujeto dice que el fútbol ya no es negocio. Lo curioso es que ha utilizado los gobiernos estatales para recibir dádivas y hacer acuerdos muy lucrativos. Por ejemplo en Mazatlán recibió un trato que va más allá del privilegio. Incluso en abril del 2021 el Congreso de Sinaloa solicitó al Ejecutivo Estatal la cancelación de todo trato que privilegió a Salinas Piego pues nunca se presentaron los documentos que garantizaban la posesión legal ni la adquisición del predio donde fue construido el caráquen. Otra situación indebida se dio en el acuerdo de enajenación del estadio donde juegan los cañoneros porque nunca se hizo público. Situación que viola el artículo 25 de la ley sobre inmuebles del estado y municipios de Sinaloa misma que promueve la subasta para este tipo de contratos. Ya para septiembre del 2021 era del dominio público que el estadio del Mazatlán tuvo un costo alrededor de los 700 millones de pesos y que fue cedido a la razón social Atlético Morelia S.A.D.C.B. en un contrato por 10 años donde podrá hacer uso y comercializar el inmueble a cambio de 70 millones de pesos un palco y boletos del estadio una auténtica picoca. Y para finalizar el último regalo que el ex gobernador Kirino Ordaz le entregó al usurero fue un contrato por 15 millones de pesos para la promoción de espacios turísticos que contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad. Vea nada más la porquería que se asoma del movimiento de esta franquicia pero aún no viene lo peor. Otro ejemplo del interés de Don Richie por las arcas públicas se dio en Michoacán cuando intentó chantajear al gobierno con 400 millones de pesos para mantener su franquicia en la entidad. El usurero sabía que el estado michoacano jamás accedería por el tema de la pandemia por lo irreal de la cifra y sus merolicos cacarearon que el 25% de las entradas del Morelos se vendieron a perpetuidad y que los empresarios locales jamás invirtieron en el equipo. No obstante en un reportaje titulado Monarcas el chantaje por el dinero público fue señalado que esta franquicia recibió anualmente 40 millones de pesos provenientes de sucesivos gobiernos estatales además de que en 2011 le entregaron 49 millones para la remodelación del estadio Morelos mismo que utilizaron de forma gratuita a través de un comodato. Y para rematar se destaca que el mismo usurero señaló en su banquete a los paleros de la prensa que es dueño del 30% del grupo Orlegui además es bien sabido que tiene más del 40% de participación en el conjunto camotero pero este sigue diciendo que el fútbol ya no es negocio sí como no El Atlético de Madrid llegó a tierras aztecas para expandirse en un país donde cuentan con más de 13 millones de seguidores en redes sociales así mismo están conscientes de lo que representa el fútbol en nuestro país sobre todo en su capacidad de generar montones de dinero por eso se volvieron el principal accionista del Atlético San Luis con el 51% de participación el resto lo tiene la familia Payán con un 30% y el resto es de Francisco Ávila un empresario español su postura ante la eliminación de los cambios que tienen en crisis al fútbol mexicano es la más aberrante porque el mismo Alberto Marrero presidente del club señaló que ellos invirtieron en la liga de ascenso por el costo accesible de la franquicia que le apostaron al desarrollo de un equipo para subirlo a la máxima categoría por méritos propios todo iba viento en popa hasta que llegó la amenaza de eliminar el ascenso y descenso por cuatro años en ese momento planearon abortar la liga de expansión en el fútbol mexicano incluso Marrero declaró a proceso el Atlético de Madrid no iba a seguir en México con la idea que traíamos de comprar un equipo en ascenso e ir creciéndolo poco a poco y que le cortaran el principal objetivo que era subir a la primera división al final todo se arregló lo de la certificación y el ascenso todo quedó en un susto y se nos pudo considerar como uno de los equipos certificados para ascender no cabe duda que detrás de la negativa colchonera por la vuelta del ascenso y descenso están los consejos de Jacobo Payán empresario acerero dueño del estadio Alfonso Lastras y un tipo cercano a la vida política del estado potosino esto se comprueba en las declaraciones que hizo a proceso en 1995 donde señaló que el fútbol como negocio es un fracaso pero que sirve para evadir impuestos para obtener favores personales y relacionarse con los gobiernos es bien sabido que en España la corrupción es tan fuerte como en México y es por esto que las ideas del empresario potosino fueron del agrado de los españoles quienes tienen todo para armar una franquicia respetable pero una vez más se comprueba que en el Atlético de San Luis el fútbol pasa a segundo término los bravos de Juárez llegaron al fútbol mexicano para cubrir el hueco que dejaron los quebrados Lobos Buá escuadra que les ganó la final del ascenso en 2017 y con los que siguen disputando alrededor de 10 millones de dólares por un supuesto adeudo del conjunto fronterizo por detrás de esta franquicia que se maneja con perfil bajo y mucha discreción está una de las familias más poderosas de México Alejandra es hija de Federico de la Vega quien fuera uno de los hombres de negocios más exitosos en el norte del país su poder fue tan grande que financió varias campañas de distintos partidos políticos asimismo le heredó a su hija todo un emporio que tenía como una base de serie de tiendas de conveniencia y la joya de la corona que fue la cervecería carta blanca que en aquel entonces tenía la concesión de los productos de la cervecería de los emperadores aztecas misma que no solo ha mantenido sino que también ha incursionado en otros giros como el de las gasolinerías los almacenes el poder adquisitivo de esta familia es tan grande que a finales de los ochentas Federico de la Vega le regaló a su hija al club de fútbol Cobras cuando apenas tenía 23 años con el objetivo de que se curtiera en el mundo del fútbol que en muchos ámbitos es considerado como una cochinada asimismo Alejandra de la Vega ha tenido una vida política y económica muy intensa se sumó al gobierno de Javier Corral porque estaba convencida que no basta con criticar y entre sus cargos más importantes se destaca el haber sido secretaria de Estado en 2012 formó parte del Fideicomiso para la Competitividad Ciudadana asimismo fue coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia en esa misma ciudad además también ha fondeado campañas políticas estadounidenses tanto para los republicanos como para algunos demócratas a todo esto se debe su visión empresarial los bravos son para su dueña un negocio más ella solo intenta cuidar su inversión proteger su capital y que sus pérdidas sean las mínimas una vez más el fútbol es lo de menos ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio a continuación porque seguro muchos de los que están viendo este video seguro ya no se acuerdan quienes votaron a favor y en contra de abolir el descenso por algunos años en aquel 2019 esa misma votación se repetirá en mayo de este año pero ya para abolirlo por completo o al menos hasta que pase el mundial del 2026 siempre he dicho no hay que olvidar pues en aquel 2019 los equipos que votaron en contra de que siguieran las promociones entre clubes de la liga de plata y primera división fueron los siguientes toluca quien ascendió en 1953 atlas quien ascendió en tres ocasiones en el 55 el 72 y el 79 puebla quien llegó a primera en cuatro ocasiones en 1970 2000 2005 y 2007 san luis quien se ganó el ascenso en 2019 querétaro lo hizo en 2008 cholos en 2011 monarcas américa santos y juárez complementaron los otros cuatro para hacer un total de 10 equipos la pregunta es que tienen en común salvo el américa que todos esos equipos de alguna manera están propensos a descender santos estuvo a punto hace algunos años toluca navegó en la incertidumbre atlas era fiel partidario de la media tabla para abajo y todos los demás siempre están en completa lucha por no descender y hoy monarcas que es mazatlán ni se diga un equipo del montón que vive de las dádivas gubernamentales del estado de sinaloa la mayoría de sus equipos siempre han sido comodinos pero lo peor seis de ellos llegaron al máximo circuito por la vía del ascenso sin embargo tras el fracaso de catar algunos papeles han cambiado uno de ellos es el américa quien tras perder mucho dinero por medio de azcárraga quien recibió mentada tras mentada en medio oriente decidió cambiar su postura lanzó sus panfletos en sus noticieros y armó un programa de autocrítica el cual pocos creen lo único que ha hecho es quedar en ridículo y aceptar que sus decisiones en años anteriores han lacerado el nivel del fútbol mexicano ahora busca hacerse el mártir y corregirlo en teoría ahora son nueve equipos los cuales estarían en contra todos los antes mencionados a excepción del América que ya se cambió de bando el Necaxa y el Toluca supuestamente los equipos a favor de que regrese el descenso y ascenso son América Cruz Azul Tigres Monterrey León Pachuca Pumas Chivas y Toluca mientras que luego de casi cuatro años los otros nueve que se oponen a esta regla son Mazatlán Santos Atlas San Luis Necaxa Puebla Xolos Querétaro y Juárez la gran mayoría de los equipos que rondan en la parte baja de la tabla de manera casi constante o sea los más malos en la cancha esto en realidad pareciera un circo porque aquí lo único que está en juego es una cosa el nivel futbolístico contra el dinero sumado de la humillación que recibió Azcárraga en el mundial el tipo sintió el desprecio generalizado de la afición y seguro recordó aquel 2019 cuando se le hizo fácil abolir una parte fundamental en la competitividad de una liga como la mexicana y seguramente los paleros de las televisoras y las focas que aplauden lo que hacen estos sujetos dirán pero ¿qué se ha ganado con el ascenso y descenso? ¿acaso ha incrementado el nivel? yo les contestaría quizá no incrementó del todo pero se mantenía y no disminuía como ahora que ni siquiera la selección de Televisa pudo avanzar al cuarto partido que infamia en fin el problema acá tiene una solución muy sencilla pero que no se puede llevar a cabo a la práctica tan fácil porque primero siempre es el dinero la solución es regresar a la reglamentación anterior donde se daba prioridad a la formación de futbolistas nacionales los equipos invertían en sus canteras ¿acaso le da miedo a los mexicanos ser una liga de formación? tanto que adulan a los holandeses que les da miedo a ellos ser como los europeos de alguna manera hay que empezar y para eso se necesita voltear a ver las raíces y los contextos el problema es que a muchos mexicanos les gusta que les vendan espejitos que los mareen diciendo que es una liga de elite o que es de las mejores del continente cuando no es así yo le preguntaría a los aficionados de los equipos que están en contra del ascenso y descenso ¿acaso no les molesta que la abolición de una regla les tenga que solucionar todos sus problemas futbolísticos? en realidad hasta pena daría irle a uno de esos clubes sabiendo que tuvieron que excusarse en eso para no descender en lugar de exigirles a sus directivas que hicieran buenos proyectos futbolísticos es como celebrar un 10 de calificación que se obtuvo copiando al compañero o celebrar una calificación aprobatoria porque regalaron una botella de alcohol al profesor ¿cómo pretenden presumir los logros de esos equipos sabiendo que estos pusieron las reglas a su modo para no perder? aunque usted no lo crea estoy seguro que hay aficionados que aplauden este tipo de situaciones y dirán que es mejor parecerse a la MLS que a una buena liga top de Europa que siempre ayer y hoy lo primero debe de ser el dinero por eso pregunto ¿qué dice el público? ¿ustedes están a favor o en contra de la abolición del ascenso y descenso? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios si te gustó el video compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima